Mis queridos amigos, efectivamente me equivoqué, el puesto de Colombia en salud no es 74, es 81. Gustavo Petro corrigió su publicación en donde aseguró que el sistema de salud colombiano ocupaba el puesto 74 del mundo y que se volvió tendencia después de que su ex ministro de educación, Alejandro Gaviria, lo corrigiera. El presidente Gustavo Petro publicó en un principio un informe que evalúa los sistemas de salud del mundo y señaló que el de Colombia no está entre los mejores, si lo ubica en el puesto 74 a nivel mundial, pero dicha cifra que expuso el jefe de Estado corresponde al año 2020, un error que aprovechó el ex ministro de educación y opositor a la reforma de salud, Alejandro Gaviria. El siguiente es el puesto 35, por supuesto se puede mejorar. Tras la corrección, el jefe de Estado borró el trino, pero publicó otro estudio de la revista Lancet. Mis queridos amigos dueños del colombiano y también dueños de la EPS Sura, efectivamente me equivoqué, el puesto de Colombia en salud no es 74, es 81, de acuerdo a la revista científica de Lancet. Han salido a responder sobre la falsedad de Mitrino acerca de clasificaciones en calidad de los sistemas de salud del mundo. En este estudio de la revista Lancet quedamos en el puesto 81 y la mayoría de los grandes países latinoamericanos por delante. Aquí la clasificación del estudio científico que realizó la revista científica de Lancet. No superan Chile, Cuba, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico y estamos empatados con Venezuela, Argentina y Panamá. El algoritmo utilizado por Lancet mide en general la mortalidad evitable, es decir que si tuviésemos un sistema de salud aceptable, por lo menos similar al chileno, se habrían salvado millones de vidas en Colombia desde la implementación de la ley. La seriedad científica de la revista Lancet y este estudio que presento para la discusión muestran la necesidad de una reforma al sistema de salud. Otra de las respuestas del presidente Gustavo Petro que causó tendencia fue la pregunta que le hizo el columnista Diego Santos. Me pregunto si Petro pasaría las pruebas a ver, a lo que contestó el presidente Gustavo Petro en 1976 y Cedicfes. Creo que saqué 585 sobre 640 puntos. No estoy seguro. Averigua y me cuentas. Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Bahía Solano. Estamos emitiendo desde el tercer canal la voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país. Le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura del país. El tercer canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal. Vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza Bolívar. ¿Qué pasó? Pues, Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar. Esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el tercer canal, la voz, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película. La película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsable. Hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo. Yo lo digo sin miedo. Yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. Guardia, guardia. Guardia, guardia. Guardia, guardia. Guardia, guardia. Con mi raza. Con mi tierra. Muchas gracias muchachos jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el tercer canal. La voz de los que no tienen voz. Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase. Y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el tercer canal. La voz de los que no tienen voz. La voz de los que no tienen voz. Gracias por ver el video.